Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El delegado del Registrador Nacional en el Departamento del Guaviare, Porfirio Correa, habló sobre cómo va el calendario de las curules de paz. Son 16 curules transitorias especiales de paz que van para el periodo del año 2022-2026. Estas elecciones van a ser el día 13 de marzo, y al mismo día que se van a realizar las elecciones de los representantes de las curules por las circunscripciones territoriales en todo el país. ¿Cómo avanza la jornada de vacunación en el Departamento del Guaviare? Habla la coordinadora del programa, Farly Santoya. Vamos en un 37% a completar esquemas de vacunación en la población del departamento. Contamos con disponibilidad de todos los biológicos. El día miércoles nos llegaron dosis de Janssen. También tenemos Pfizer, tenemos Sinovac, de igual forma hay AstraZeneca. Y de Moderna nos llegaron unas poquitas dosis. Esperamos que el día de mañana nos llegue un volumen mayor de dosis de Moderna. Las personas que están recluidas en la cárcel municipal de San José hablaron con el reportero Caracol para mostrarle las artesanías que diariamente elaboran al interior del centro reclusorio. Yo trabajo todo lo que tiene que ver con la escultura en madera. Diría que estas son casi las mejores cárceles del país porque muchas personas de pronto en otras cárceles no tienen la posibilidad de contacto con nadie externo. Esta cárcel es más que una cárcel. Yo consideraría que aquí es un lugar para meditar, para pensar en los errores que cometimos y superarnos. Siga nuestras redes sociales, búsquenos como Guaviare Estéreo y ahora también en Telegram. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.